Año Nuevo Sureño en Lima Solo con los grandes de América, Perú y Bolivia Domingo 31, 31 de diciembre En el Coliseo Puno 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 Por primera vez en un fin de año Eclipse Total Llega el Internacional Grupo Eclipse Eclipse de Bolivia Después de mucho tiempo vuelve La única reina y orgullo del sur Ojalá dure tu orgullo Mañana yo me alejo de tu lado Tengo pañita taxa y a no robar jati Isaura, Isaurita de los Andes Guayas donde vayas, pensarás en mí Eres un truco, porque nos pagan tan mal Hugo Dalib Y su grupo internacional del sur La reina del huaynovillero Esta noche, esta noche Amarte quisiera Belinda Torres Los únicos taquilleros de Sudamérica Los puntos del amor La voz original de la cumbia con sentimiento Dios mío que estoy pagando Este corazón bandido Brigitte y su banda La joya más valiosa del sur Tina Tina Condori El grupo Andino Gentil De Jordi Rivera Domingo 31 de Diciembre Espectáculo Internacional de Año Nuevo En El Coliseo Puno Puno 6 de la tarde